Los proyectos de conquista del espacio están motivando una serie de propuestas novedosas para sustituir los sistemas actuales de propulsión que a todas luces son incapaces de cumplir con los objetivos de la colonización extraterrestre. Una de ellas es el cohete nuclear que están desarrollando varios países. En Estados Unidos, la NASA otorgó una subvención a la compañía Positron Dynamics para el desarrollo de un nuevo tipo de motor de cohete de fragmentos de fisión nuclear. Los científicos estiman que este tipo de motor podría aunar la potencia de los motores químicos y la longevidad de las velas solares. Sus ventajas incluyen un alto impulso específico con una potencia muy alta, pero requieren de una forma complicada de levitación de plasma. Positron Dynamics trabaja por solucionar los obstáculos con avances tecnológicos que permitirían poner el material fisionable en un aerogel ultraligero e implementar un imán superconductor para contener esas partículas de fisión. En este caso, se utiliza el mismo proceso de las plantas nucleares generadoras de energía, pero además de electricidad, también deben generar un menor peso. El problema es que no es práctico enviar al espacio una barra de uranio como el que se usa en los reactores de fisión de la Tierra. Por ello, se prevé incrustar el combustible en aerogeles, una de las sustancias más ligeras conocidas para mantener el combustible unido y permitir que la estructura sea suficientemente liviana como para ser puesta en órbita. Para contener los fragmentos de fisión, en caso de que se rompieran, se utilizaría una fuerza exterior masiva como el imán superconductor que ya se utiliza en plantas de fusión experimentales. ¿Qué opinas? ¿Crees que la fisión nuclear será la solución segura para poder recorrer las enormes distancias que se requieren para colonizar otros planetas? Puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios. Y si te interesan estos temas, suscríbete al canal para seguir los próximos pasos de la conquista del espacio. ¡Suscríbete al canal!